Seis, a la noche, se hace una cena, el día de la camisita, porque nuestro día es realmente seis siete, no trabajamos, ya la forma de descansar, esperando con alegría y a la vez un poco medio triste, porque realmente se ha ido un personaje de Santiago, el cual él era socio y compañero de nosotros, y que lo honramos con mucho cariño y hacerle llegar a sus pésame a los familiares. Pero bueno, como dicen todos los artistas, por más que haya dolor, continúa la función. Y nosotros, lamentablemente, desde allí lo que Papilo nos guía para que sigamos haciendo las cosas como corresponde. Y mañana, espiritualmente, esté con nosotros, con nuestros compañeros. No podemos dejar de festejar algo que es una vez al año que lo hacemos nosotros. mucho. Por eso es el motivo de que he dicho, tristes y a la vez alegres, tristes como lo de Papilo. Y bueno, como todos los años nosotros esperamos, el gran día que es el día de camisita para celebrar lo mejor posible. Y compartir con nuestros compañeros el trabajo de todos los años, que festecemos nuestro día de una forma u otra, con lo poco o mucho que el sindicato les pueda brindar. Y realmente, que sea para el bien de la familia canisita y hay que afrontarla en este momento, con la situación de que pasa a nivel nacional...